¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días a todos por ahí y espero se hayan levantado, estén tomando su desayuno, estén con su familia o algunos trabajando porque ya muchos han retomado su centro de labores, otros desde casa, pues yo acá toda rica paseando por la parte selvática, por la parte amazónica de nuestro Perú, como bueno en tiempo de pandemias todavía, pero acá relajándome estamos visitando el río Guayaga que está por aquí cerca y desembocó otro río más, solo que no me acuerdo cuál era el nombre y pues aquí paseando y mostrándoles de lo que yo estoy haciendo, pues acompañado con mi agüita, porque como verán hace un calor, estamos algo de 39 grados centígrados en el calor y según el tiempo el pronóstico es que va a haber tormentas y así que tenemos que prever eso también. Ahorita estoy con mi amiga y ya está por otro lado y yo paseando por aquí y pues más rato vamos a ir a almorzar, pero por el momento vamos a disfrutar de este hermoso lugar que tengo alrededor, que en Lima obviamente no se puede encontrar este tipo de lugares que está muy muy bonito, soleado, el agua al costado, los cielos celestes, azules con blanco. Mira acá tienen su bote para que puedan cruzar el río, acá la gente se está bañando porque es bajo al parecer, pero yo no sé, no me meto porque me lleva el río y me puedo ahogar, no sé nadar y lo sé es lo peor todavía. Además lo malo es que como todavía estamos en tiempo de pandemia y no se ha levantado al 100%, sino solamente un porcentaje, entonces muchos de los pueblos todavía no están en movimiento, están tranquilos, descansando, guardando su cuarentena, pero al ser pueblos y caseríos entonces no es la población en grande, no son poblaciones pequeñas y uno puede caminar con tranquilidad sin usar mascarillas porque no hay gente, para todo silencio vacío y lo malo es que también la parte turística está paralizada y no hay donde ir a visitar más, no hay transportes, entonces todo eso tiene que ver mucho y así que solamente estamos tratando de visitar los lugares cercas, ríos, donde hay vegetación o si es que hay museo no sé la verdad, pero igual voy a estar tratando de filmar para que ustedes conozcan. Ya, sí, ya me acordé, este río de aquí es el Moyo Bamba y acá es el Guayaga, o sea son dos ríos que se juntan y bueno ahorita me indican que en noviembre ya es tiempo de invierno y esto se va a llenar, va a crecer, porque ahorita estamos todavía en octubre y en noviembre ya empieza el invierno y las lluvias constantes y ahí es donde ya se llena todo el río y es mucho más fuerte, por el momento ahorita está muy bajo, está bajísimo, las personas se pueden meter, nadar y todo, pero como yo les digo no me puedo meter porque si no me lleva el río mejor me meto atada a una soga así fácil y me está llevando ya, pues me jalan todos y no me lleva muy lejos. Amigos, me estoy metiendo a chavucear, está bien fresca el agua, bien riqueladita porque acá como hace un calor fuerte, entonces cuando te metes ya al río y el agua es heladita entonces te refresca, te mantiene muy fresca. Me caigo, me caigo, me caigo. Me caigo, mejor me siento. ¡Ah! 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 El agua está marrita, parece sucia pero no es sucia, es así por lo mismo que tiene tierra abajo en el piso, entonces se ve así de color barro. Lo bueno es que no hay basura, no está contaminada, algunas bolsitas vienen, pero pasan y se van de frente, pero acá basura alrededor no hay para nada, está súper limpio y eso es lo bueno, además que hay algunos pesqueritos chiquitos, renacuajitos también, entonces todavía por esta zona hay ecosistemas que aún están sobreviviendo. Todo está fresco, si desean venir para Tarapoto, se vienen por acá por hay caseríos y por los caseríos al fondo están los ríos, además si quieres pasear en bote también hay, acá atrás miren hay un bote y si desean pues contratan y cruzan, pero como ya les mencioné ahorita el turismo está paralizado. ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! Como les mencionaba el turismo ahorita está paralizado, entonces como que no van a encontrar, pero por las personas de alrededores si conocen entonces si les ayudan a venir a estas zonas mototaxis porque no hay otro tipo de movilidad, más que todo mototaxis y te traen por aquí, así como nosotros llegamos por venir. ¡Ay! 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 Bueno amigos, ya regresamos del río donde fuimos a visitar, a disfrutar, a pasear un rato con mi amiga, y bueno ya me duché también, estoy fresca, duchadita, y lo que vamos a hacer ahorita es almorzar, porque de camino nada más hemos comprado un juane y eso es lo que vamos a almorzar, y de ahí en la tarde vamos a estar yendo a una chacra para ver el espacio y todo ello, bueno ese es el asunto, y de ahí igual yo les voy a estar subiendo videos, pero les voy a mostrar cuál es el juane aquí. Mira, este va a ser nuestro almuerzo, estos son juanes, adentro hay arroz, acá te venden con plátanos, sí, para que uno pueda disfrutar, ahorita lo que voy a hacer es traer dos platitos para poder poner juane y almorzar, y a barriga llena, corazón contento. Y de ahí vamos a descansar un ratito y vamos a salir. Hola amigos, estamos al día siguiente, el día de ayer ya no pudimos ir a la chacra como habíamos, como había mencionado, porque la verdad es que llegamos cansados, y como estaba haciendo mucho mucho calor, ya decidimos quedarnos, porque el sol sí estaba muy fuerte, así que el día de hoy hemos venido y uno de sus amigos, de mi amiga, porque van a hacer parrilla. Y miren, estamos aquí en el campo, y yo creo que más abajo está el río, porque mi amiga dijo que vamos a ir en el río también. Así que el día de hoy vamos a hacer parrillita, y voy a ver si puedo filmar, como ya les dije, no quiero incomodar a nadie. Así que solamente nos queda disfrutar este hermoso paisaje y el día refrescante. Me acaban de invitar un rico mango, así que voy a disfrutar, que está fresco, está hiladito. Se ve delicioso. Normalmente en Lima hay mangos, pero más grandes. Acá los mangos son más pequeños y son más jugosos y dulces. Amigos, muy buenas tardes. Acá mostrándoles un poquito del espacio, porque ya hemos almorzado. Y de acá a unos minutos nos vamos a ir al río, a chapucearnos, a refrescarnos, porque estamos con 39 grados centígrados de calor. Ya se imaginarán la temperatura en la que estamos. El calorzazo. Lo peor es que yo tengo una sangre más dulce. Miren lo que me están haciendo los mosquitos. Me están dejando un montón de ronchas. Miren todo por aquí. Están por la parte de atrás de las piernas. Tengo ronchas y todos los mosquitos de los que me están devorando la sangre. Y veo de otras personas y todo está blanquito. No tienen nada de picazón. Yo creo que los mosquitos conocen ya a su gente, a su población, no sé. Porque ellos les veo y no tienen nada, nada de que les hayan picado. Pero en mi caso sí. Y las dos piernas ahora están por los brazos. Pero yo creo que echándome algunas cremas. O también me han dicho que es muy bueno echarse limón para que eso baje. Así que ya en la noche regresando igual me echo bastante limón y me dejan de picar. Pero ya bueno, esto es normal. Yo creo que es normal porque como estamos en la selva. Entonces siempre va a haber mosquitos por todos lados, hormigas. Porque es una zona tropical. Es una zona donde hay mucha vegetación, animales. Entonces no hay problema. Ya llegando a Lima voy a tener que echarme varias cremas para que me desaparezcan. No hay problema alguno. Mientras tanto voy a seguir disfrutando. Como ya les dije ya almorzamos. Ahorita estamos esperando nada más para irnos al río. Y miren acaba de caer un mango. Es una fruta. Lo bueno de que vivas en la selva. Te caen las frutas desde el cielo. En este caso del árbol. Hay algunos que están verdes todavía. Pero al parecer esta ya está bien. Voy a preguntar si me lo puedo llevar o comer. Pero creo que no habría problema. Porque como acá hay bastantes frutas. Y veo también que se me logra. Miren. Ahí pueden ver otra fruta. Más allá hay otra fruta que caen de los árboles. Entonces. No habría problema que me la coma. Hehehe. Gracias. No hay otra fruta. Mi. No hay otra fruta. Los árboles. Y llegamos al río donde nos vamos a chapusear un ratito Solo es que el agua escurra un poquito más que el mismo río Guayaga Pero igual, vamos a divertirnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video